Cuatro organismos duranguenses de comunicadores y periodistas se unieron para lanzar un reclamo en contra de las condiciones adversas que para ejercer la profesión existen en México. Esto luego de que en menos de una semana se registraran un par de asesinatos ligados a los medios de comunicación, uno de ellos el de Rubén Espinosa, fotógrafo que advirtió en diversos foros amenazas en su contra. El primero en fijar posicionamiento fue David Mendíbil, presidente de la Asociación de Comunicadores del Noroeste, quien hizo referencia a la necesidad de unión entre todos los grupos organizados de periodistas para enfrentar de forma conjunta las circunstancias por las que pasa México, que sin ser un país en guerra, se ha convertido en uno de los más peligrosos para desarrollar esta profesión. Nuestra postura es precisamente la de apoyar siempre y de manera irrestricta a todos los que participan en ese círculo de la comunicación. Lamentablemente tenemos un caso en nuestro país, el de Rubén Espinosa de Proceso, que ha sido quizá el último evento que pone de nuevo de manifiesto que el principal enemigo de la libertad de expresión es la impunidad. La Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMPE, hizo lo propio, anunciando a través de Lorena Portillo, su presidenta local, que la exigencia del organismo se elevará a nivel nacional e internacional. Los sucesos acontecidos en los últimos tiempos, donde colegas periodistas no solo han sido amedrentados o amenazados como resultado de su trabajo periodístico, no nos son ajenos, compañeros. No es necesario ir más allá, a otro estado. Aquí mismo encontramos casos. La postura de AMPE no es solo el aparecer en el escenario para hacer un posicionamiento, es una real y profunda preocupación de cómo la vida, la vida de un colega, se pierde. Luego tocó el turno a Verónica Terrones, presidenta de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, PEPROC, quien hizo un llamado a terminar con los minutos de silencio por los periodistas caídos y a exigir y fortalecer las medidas para acabar con las agresiones a los representantes de los medios de comunicación. Necesitamos una real protección del ejercicio periodístico en México. No más minutos de silencio porque hoy, hoy lo que necesitamos es elevar la voz, sumar agrupaciones, superar diferencias como lo estamos haciendo esta mañana y unirnos para decir que en México, que en Veracruz, que en Durango, ni uno más. ¿Cuántos más necesitan caer para que se comiencen a andar con las investigaciones? Para que el andamiaje comience a funcionar, para que se logre frenar la impunidad. Ignacio Mendíbil, presidente del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, remarcó la necesidad de medidas por parte de las autoridades que garanticen el trabajo de los comunicadores bajo plenas condiciones de seguridad. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y respaldada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental que contribuye al entendimiento entre los seres humanos y al desarrollo y mantenimiento de la democracia de nuestro país. Los profesionistas de la comunicación en Durango estamos conscientes de la realidad nacional en términos de seguridad. Entendemos la preocupación de todas las personas que han perdido un familiar de forma trágica y estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión de todos los mexicanos. Es así como en un hecho inédito, los distintos organismos locales de periodistas protestaron por la violencia contra el sector en México, que ha convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo para todo tipo de comunicadores. Con imágenes de Omar Díaz, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.